La Asociación Laderas de Benacantil denuncia la inacción del Ayuntamiento de Alicante frente a la problemática que están viviendo de vandalismo y molestias continuadas en la puerta de sus casas. Durante el mes de febrero, los representantes de la asociación han presentado un centenar de denuncias y aseguran sentirse frustrados ante la falta de respuesta por parte del equipo de gobierno. Los vecinos del barrio de Alicante estuvieron en el pleno que la Corporación Municipal celebró el pasado jueves y recriminan que siguen esperando que el alcalde Luis Barcalá tienda sus peticiones de reunión para abordar esta problemática. Lo que demandamos en primer lugar es poder descansar, poder descansar un día a la hora de entre semana y que cuando nos levantemos por la mañana no hayamos tenido que estar despiertos hasta las 4 de la mañana porque se permite abrir hasta las 3 y media, 4 de la mañana los 365 días del año. Los vecinos denuncian que la situación del barrio es insostenible, alertan de que no pueden descansar y que llevan así muchos años. Rechazan el argumento que se plantea en torno a los puestos de trabajo y la riqueza que genera la actividad de ocio nocturno en la zona ya que aseguran que hay muchos establecimientos que sí cumplen con las ordenanzas y no molestan pero luego hay otros que no cumplen y eso, unido al incivismo de la gente que grita, vomita y hacen sus necesidades en cualquier portal, está generando la degradación del casco antiguo y la merma en la calidad de vida de los vecinos. Y que demos algún tipo de solución, herramientas tienen, lo que pasa que tiene que haber una predisposición desde la administración a erradicar un problema, que es ¿qué problema tenemos en el casco antiguo? Un problema de ruido, un problema de degradación. Los vecinos del casco antiguo de Alicante han organizado una concentración de protesta este jueves a las seis y media de la tarde en la plaza del ayuntamiento para reclamar soluciones a un problema que se ha enquistado en la ciudad y que está degradando la convivencia y la imagen de una zona fundamental en Alicante.